Un aplauso, por favor, para Salvo, organizadoras de Nueva Tierra del Centro. Un aplauso también por organizar todo este asunto. Un aplauso. 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 que a mí no me quema mamá, que a mí no me quema papá, que a mí no me quema nada, ni las planteletas, ni los carras. A mí no me quema mamá, a mí me quema papá, a mí me quema todo, porque la roveta que no me da. No me quema papá, que a mí no me quema papá, No me quema papá. Apago la venta, el palco de luna, el palco de arena, me quedo así y traigo, apago la venta. ¡Gracias!